Líderes y integrantes de las diversas cámaras empresariales de Michoacán y Morelia se reunieron con el presidente municipal electo de Morelia Raúl Morón Orozco para abordar temas relacionados a la seguridad pública, agua, diseñamiento, desarrollo económico y turístico, planeación de Morelia y comités de obra pública y adquisiciones. Los empresarios señalaron que están seguros de que esta será la primera de muchas reuniones para trabajar de la mano con la próxima administración municipal para beneficio de los Morelia.